¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hace poco, LessStudio se actualizó con importantes funcionalidades. Es que cada nueva versión nos trae plantillas importantes y características mucho más potentes. Por eso, en este video, hablaré de una plantilla que me trae fascinado, que se llama Custom Landmarker, que es la cualidad, la tecnología que nos permite elegir cualquier locación y así agregarles objetos virtuales. Y con cualquier locación yo me refiero a utilizar cualquier lugar que tú desees escanear. Es decir, tienes total libertad. Quédate hasta el final del video que te explicaré todos los detalles. Y por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero lo primero, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Primero, es importante saber que es necesario utilizar un dispositivo que soporte el LiDAR. Para este ejemplo, usaré un iPhone 12 Pro. Luego, es evidente que debes pensar en qué monumento, fachada o locación vas a mapear. Te recomiendo que para iniciar con este proyecto, puedes buscar lugares cercanos a tu casa o en todo caso, elegir un espacio de tu hogar. Así puedes ir testeando con facilidad. Vamos a actualizar la plataforma. Nos encontraremos con esta pantalla, donde debemos loggearnos primero. Completa estos pasos. Listo. En primer lugar, estará la plantilla llamada Custom Landmarker. Hacemos clic. Y adentro, lo primero que veremos, serán dos aves flotando en el aire. Y un mensaje indicando que nos falta agregar el Location Storage. Cuando ubiquemos el paso 1, llamado Add Location ID, veremos que existe una opción para agregar un código. Pero antes, tenemos que escanear la locación. Utilizando este Snapcode vía Snapchat. Al abrir el lente, tendremos unas pequeñas instrucciones para escanear el espacio. Vamos a crear una malla. Comenzamos a mapear. Estaré escaneando mi área de trabajo. Tómate tu tiempo y sigue las indicaciones. Mira cómo se ve el espacio al agregar la función Content. Ahora tenemos que agregar puntos de perspectivas. Esto está relacionado con localizar elementos de visualización. Ahora vamos a testearlo. Salen símbolos de aprobación. Podemos ver diferentes modos de testeo. Cuando todo esté ok, le ponemos un título y guardamos. Este código lo usaremos en Lens Studio. Regresemos a la plataforma. Hacemos clic derecho a Location Asset. Y usaremos este espacio para agregar el código. Automáticamente aparecerá el Mesh. Por cierto, es recomendable no mover este Mesh, pues distorsionaría la distribución de los elementos y de la experiencia en sí. También te recomiendo cambiar el Video Preview para que entiendas toda la experiencia. Navega en el escenario con el teclado y el mouse. En la sección 4 trabajaremos todo el proyecto. Es importante que veas todo este video tutorial porque también hablaremos sobre todos los elementos que hay que agregar para que tu lente sea aceptado y publicado. Así que mucho ojo con esto. En este espacio tendremos dos Balloons, que por el momento vamos a eliminarlos, porque no lo usaremos. Ahora mismo vamos a probarlo. Mira como la malla aparece automáticamente en la escena. Esto significa que ha captado bien el espacio. Así que sigamos adelante. Quiero que mi experiencia sea la más realista, por eso vamos a agregar Físicas. Si aún no estás familiarizado con esta funcionalidad, te recomiendo mi video que hice sobre el tema, lo dejo aquí arriba. Con esta función podemos generar la ilusión de tener elementos virtuales interactuando con el ambiente. Así que lo primero que haremos es crear una superficie para nuestra mesa. Crearemos un physics box body. Le pondremos un nombre adecuado. Tenemos que emular la superficie de la mesa. Tómate tu tiempo. Necesitamos que nuestra mesa sea una base sólida donde reaccionan nuestros elementos virtuales. Por eso agregaremos la propiedad de Físic Collider. Seguimos ajustando. Por el momento dejaré el Shape Type en modo Box. Vamos a replicar este elemento para generar las paredes cercanas. Obviamente emulando sus dimensiones. Genial, ya tenemos lo básico. Ahora buscaremos los elementos virtuales. ¿Y qué mejor lugar que Sketchfab? Para este ejemplo buscaremos elementos de oficina. En tu caso deberías buscar o mejor crear, por tu propia cuenta, elementos que estén acorde a tu idea o escenario. Utilizaré esta laptop, gracias a Oslem Kandir. Te recomiendo que busques elementos con formato FBX. Utilizaremos una lámpara de escritorio, gracias a Anwise. También descargamos un libro abierto, gracias a Salo 9. Y por supuesto mostraremos una silla, gracias a JK Varel. Regresamos a Lens Studio. En Lens Studio agregaremos nuestro primer objeto, la laptop. Lo importamos. Por cierto, ahora puedo aprovechar a mostrarles una nueva herramienta. La optimización de objetos 3D a través de Draco. Draco es una biblioteca de código abierto para comprimir y descomprimir mallas o nubes de puntos, logrando bajar de tamaño a los archivos sin perder calidad. Mira cómo funciona. Ahora ponemos el archivo dentro de la jerarquía de Table. Y por supuesto vamos a ajustarlo. Trabajaremos en cámara rápida. Lo que hemos hecho es modificar el tamaño de la laptop para que quede mejor en nuestro escenario. Y claro, también usamos una imagen para agregar dentro de la pantalla. Y qué mejor que un dibujo de nuestra infancia. El gran Tintín. ¿Qué tal se ve? No te preocupes que más adelante irá tomando forma. Ahora vamos a agregar varias esferas para que reboten con la superficie. Unos Sphere Body podrán servirnos para este ejemplo. Si cambiamos el Shape Type del Fizzit Collider de Table, podemos ver diversas interacciones. Usa la que mejor te funcione. A medida que vayas agregando más esferas, verás como éstas interactúan con las superficies. Si quieres que los elementos importados también reaccionen con las esferas, también debes agregar un Physics Box Body o de la forma que gustes. Pero claro, respetando la medida del objeto. Todo tiene que calzar perfectamente. Esto toma tiempo, así que paciencia. Mira cómo cambia la interacción si modifico el Shape Type por Sphere. Mira cómo cambia la interacción si modifico el Shape Type por Sphere. Duplicaremos el Physics Box Body para la otra parte de la laptop. Ahora se ve mucho mejor. Mira cómo las esferas caen sobre la laptop. En estos momentos, vamos a agregar otros elementos 3D. Y por supuesto, crearemos un piso con el objetivo que interactúe también con las esferas. Pasaremos toda esta parte en cámara rápida para no aburrirnos. Por cierto, si te gusta este video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún contenido de realidad aumentada. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales. Subo contenido detrás de cámara y adelantos de mis creaciones. Al agregar el libro, también le agregaremos un Physics Body para mayor interacción. Y más esferas de diferentes tamaños para que se vea mejor toda la experiencia. Y ya, para agregar mayor personalización, utilizaremos la función Luz para que ilumine los objetos. Este es opcional, depende de ti. Como bien recomienda Lens Studio, para lograr un gran realismo, es necesario agregar la oclusión para que los elementos virtuales se mezclen con la realidad. Para eso, vamos a agregar el material Occlusion en los elementos claves. Por ejemplo, vamos a agregar este material en la mesa. A los Physics Body de la Laptop. También utilizaremos la oclusión en las paredes y el piso. Y por supuesto, en todo el mesh generado con el escaneo. Si le quitamos el material, veremos la malla en su verdadera representación. Y al usar el Occluder, este desaparece. No te preocupes que ahora entenderás todo. Ahora, vamos a probarlo. La experiencia está cargando. Mira la imagen preview. Listo, acá está. Ya no vemos el mesh. Solo vemos nuestros objetos y las esferas. Esto se ve muy real. Al acercarnos, entenderemos el verdadero potencial de esta tecnología. Prueba todos los ángulos posibles. Ahora, antes de cerrar con este tutorial, no te olvides que debes agregar dos puntos esenciales. En la página de Lens Studio lo explica claramente. Primero, debemos usar un Marker Reference. Es decir, una imagen que sirva de referencia sobre el proyecto. Si no usas este elemento, no será aceptado el lente. Además, debemos modificar el Hint Controller para guiar la experiencia, que es la parte del inicio cuando está cargando. Trabaja en ello. Ahora, vamos a probarlo. Ya aparece nuestra imagen inicial. Nos indica que debemos ir hacia nuestro escaneo, llamado Workplace. Acá apareció la escena. Mira cómo las esferas interactúan con el ambiente. Acércate y mira todos los elementos. Recuerda que este es solo un prototipo. Lo ideal es hacer un Custom Landmarker de una estatua o un lugar público, para que valga la pena y atraiga a muchas personas. Me imagino que esta tecnología va a dar que hablar. Próximamente espero mostrarles el proyecto en el que estoy trabajando. Espero que este tutorial te sirva de inspiración y te animes a crear experiencia de Custom Landmarker. Si te gustó este video, suscríbete y déjame un comentario. Eso me ayudaría bastante. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!